¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo andan? Yo soy Alipagio, estamos en un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer una búsqueda por Mercado Libre. El otro día yo siempre estoy buscando autos, navegando, viendo productos y de repente me encuentro con esta publicación. Un teléfono celular, iPhone 11 Pro Max, 512 GB verde medianoche, 4 GB de RAM y están pidiendo 322.564 pesos. Ustedes me dirán, yo estoy en un canal de autos, ¿qué me importa cuánto vale un iPhone? Bueno, la idea de este vídeo es ver qué auto me podría comprar con la plata que me sale comprarme un iPhone, en este caso el 11. Así que acá ya fuimos, vamos a sacar esta publicación, ya filtré el precio, vamos a buscar autos entre 320 mil pesos, perdón, entre 300 mil pesos y 322 mil pesos del 1990 de 2014 más o menos filtré, dueño directo porque no me interesa que los concesionarios me chamullen con la cuota, que anticipo, que toda esa bola y obviamente usados. Así que bueno, vamos a darle comienzo y vamos a ver qué encontramos por el valor de un iPhone E en base a los autos que vamos a ir buscando. A ver, vamos a arrancar, Chevrolet Meriva, Peugeot 206, qué increíble Peugeot 206, veo el diseño y todavía siento que es un auto que puede convivir con los autos modernos 2020 y no parece antiguo. Seguimos bajando, a ver qué tenemos, un Focus Ambiente, era el de entrada de gama 1.6, pero también lo podemos ver. Los que están en dólares no los voy a mirar, ¿sí? Porque después que ponemos que la conversión, que Blue, que el oficial, que cuánto vale, eso no le vamos a dar valor. Tenemos un pointer con 47.000 kilómetros, vamos a abrirlo, seguimos bajando. La idea es abrir autos que no tengan muchos kilómetros, ¿no? Obviamente así hacemos el combo completo, un Corsita tenemos por ahí. ¿Qué más? Un Corsa 2.000, ¿qué más? Vamos a ver el Corsa 2, ¿por qué no? Seguimos bajando. Por acá tenemos un golcito. La verdad que autos bastante, con pocos kilómetros vamos a decir, ¿eh? Estamos encontrando. ¿Qué más por acá? Vamos a hacer las tres primeras páginas, ya arrancamos para que no sea tan largo 1-1 Fire este mucho me gusta muy bacerola pero bueno vamos a abrirlo y que más seguimos bajando los 206 están eh están lindos eh este tiene un par de kilómetros pero lo vi estaba picando estaba piola que más a ver bueno vamos a la página 2 seguimos acá tenemos un Wallpower con 75.000 kilómetros autobús realmente piolas viste porque de repuestos no son tan caros acá tenemos un K lástima que le faltan los centros pero bueno lo podemos ver seguimos bajando seguimos bajando a ver así rapidito y ya arrancamos a analizar las publicaciones a ver estoy viendo un par de Onda Accord que los quiero abrir pero los vamos a dejar ahí los vamos a dejar ahí porque si no después siempre termino eligiendo uno que tiene de repuestos caros ¿no? entonces la idea también es encontrar autos que sean de repuestos fáciles mantenimiento fácil que puedas conseguir los repuestos que no consuma mucho combustible un poquito de Tomín que lindo este Twingo simpático ¿no? simpático no sé si tendría un Twingo pero ahí aparecía también seguimos bajando y esta es la última y ya con eso que tenemos arrancamos la verdad que tenemos buenas unidades podría decir que tenemos buenas unidades por lo que sería 300.000 pesos algunas se repiten porque obviamente en este rango de precios no hay demasiada oferta pero con lo que tenemos vamos a ver vamos a arrancar el primero un Peugeot 206 año 2006 con 140.000 kilómetros la versión 1.6 XS Premium la versión más full que venía en su momento como lo ven llanta de aleación antiniebla techo en este caso son 5 puertas a mi me gustan 3 puertas pero el 5 puertas ya venía con un equipamiento también muy piola un color medio gris azulado vamos a decir y el auto por las fotos fotos buenas me encanta me encanta te aplaudo mira las fotos que metiste muy bien muy bien de todos los ángulos de todos los ángulos a ver lo que puedo notar el volante se lo ve medio desgastado me da la sensación me da la sensación o está retapizado o tiene una funda no llego a ver porque justo esta calidad de la foto no me fue muy buena pero veo algo raro ahí si el resto seguimos viendo tapizado impecable un auto mira está con video un auto bien puesto para la venta te felicito 310.000 pide vamos a leer la descripción 140.000 kilómetros de sentimiento al día últimamente se le hizo el tren delantero a nuevo viene ahí cambio de bujías y este modelo es el tope de gama como yo decía asiento de pana climatizador ya tenía año 2006 y este auto que era la entrada de gama de Peugeot ya te ponían climatizador sensor de lluvia y crespuscular increíble en la parte de la foto se puede ver un video en HD del auto Tomás te felicito papá tenés una buena unidad los kilómetros no son muy locos para un auto 2006 el anuncio lo hiciste perfecto seguramente cuando salga este video este auto ya se vendió ya se vendió queda el Peugeot vamos con otro Ford Focus 1.6 ambiente si bien no es la versión que yo elegiría yo elegiría sin duda la 2.0 para arriba ni hablar de la guía en este caso tenemos la entrada de gama un 2005 con 131.000 kilómetros este Focus viene con tazas obviamente no tiene techo pero no deja de ser muy buen auto con este torpedo muy futurístico para la época muy futurístico para los que vivieron en esta época no había nada con esta distribución el torpedo con aspectos triangulares que era lo que quería imitar el Ford Focus fíjense yo lo veo y es el moderno se puede asemejar a algún Citroën muy osado que seguramente siempre se la juega Citroën y hace cosas raras pero de Ford era algo totalmente innovador también agrego un video bien ahí y descripción tenemos el auto se encuentra en excelente estado último service hecho en fines de febrero gran parte de su uso en ruta o sea muchos kilómetros solamente en ruta no es usado en ciudad no hay que hacerle nada dice tiene cubiertas nuevas también y hace poco encima le hizo el limpiado de tapizado muy bueno muy bueno este también vamos a ir viéndolos y después recién hacemos la eliminación de los anuncios bueno en este caso lo abrí porque me llamó la atención es un pointer de 1996 47.000 kilómetros dice el anuncio 1.8 CLI color bordeaux se lo ve en muy buen estado lamentablemente es una de las versiones de esa época entrada de gama del pointer no me dice mucho pero está en muy buen estado miren lo que es este interior está impresionante este pointer a ver qué sé yo no hay un público muy fanático del pointer no conozco alguien que me diga yo soy fanático del pointer si me gusta uno que creo que se llamaba GTI creo que ya venía diferente un llanta con algún spoiler no cito primer y único dueño titular de fábrica inmejorable estado conservación y mantenimiento usado para paseo familiar impecable colección no tengo dudas el auto está buenísimo el precio no te puedo decir que es muy caro habría que compararlo con otros pointer no tengo ni idea cuánto están valiendo los pointer pero tenés que encontrar a alguien que busque esto y valore un pointer que no es la versión tope de gama y está con tasa yo en este caso lo voy a sacar pero muy buen anuncio y muy buena unidad continuamos en este caso tenemos otro Peugeot 206 1.9 1.9 estaremos hablando no 1.9 me agarra la duda si esto es diesel o que onda porque el HDI 1.9 en este caso bueno el que busca un diesel acá lo tiene yo me voy a quedar con el primero esto lo vamos a sacar acá tenemos un corsita un GLS de los últimos cuatro puertas el más full con llantas antinieblas y un anuncio que parece peor lamentablemente le falta el centro trasero eso yo creo se consigue de Corsa se consigue que cosa el tema de los paragolpes en los Corsa yo tuve uno y acá siempre tiene luz la verdad que Chevrolet armaba los autos los Corsa como venían el tema de los paragolpes es una fija les faltan los dos centros traseros justo no es un reflejo la unidad se la ve bien el apisado está a ocho puntos podríamos decir y bueno no deja de ser un Corsa ¿no? el Corsa GLS full full segunda mano posible permuta está pidiendo 310 continuamos tenemos un Corsa 2 que no tuvo tanto éxito como tuvo el Corsa 1 obviamente se vendieron pero el Corsa común el Classic era mucho más vendible el Corsa 2 el Corsa 2 nos llevó a meterse en el corazón de los argentinos vamos a decir acá lo estamos viendo un volantito medio bastado pero en línea general está bien en línea general está bien esta unidad estamos encontrando buenas unidades acá tiene roto el ojo de gato trasero un par de toques en los paragolpes algunos rayones de llanta paragolpe delantero a ver uso normal uso normal es un auto que fue usado 77.000 kilómetros muy bajo kilometraje por ser un 2008 cuatro cubiertas semi nuevas 10.000 kilómetros dice levantaviros a veces cierre centralizado antiniebla delantero trasero a ver está bueno está bueno la verdad no puedo guardear ninguno de los autos que estamos viendo hoy en día porque son todas buenas unidades como para tenerlas en cuenta e ir a verlas quizás estoy encontrando algo mejor que el Corsa entonces lo vamos a sacar vamos con un golcito gol con un volván en gol mejor dicho 1.4 power en este caso no es el 1.6 83 caballos color gris plata se lo ve muy bien fotos muy buenas me está sorprendiendo o esta gente está viendo mis videos y me está haciendo caso de cómo publicar un auto pero está a este le faltó una sola cosa foto del interior acá te olvidaste y si quería le podía fumar si quería le podía sumar del motor pero en este caso tirabilidad el auto tiene algunos detalles de chapa un golpe en el portón trasero algunas apoyadoras de granizo a ver un golpe en el portón trasero bueno yo no encuentro por lo menos en la foto lo que me está diciendo él en la descripción salvo que las fotos sean anteriores a los golpes que vos estás nombrando y ahí ya no me gusta por la duda vamos a sacarlo este le abrí es un Fiat 1 1.3 Fire dirección y aire no le pidas más y la verdad que a los que veníamos de ver Fiat 1 con el motor 1.6 tipo nos clavaron este unos 3 más o menos un restyling de ese y no nos cerraba por ningún lado lamentablemente no tuvimos el motor 1.6 en esta generación porque hubiera estado bueno y venía super bacerola entonces ni en pedo te pago 305 este Fiat 2007 cuando estamos viendo un 206 o un foco por la misma bueno este lo abrí porque me llamó la atención tiene pinta parece esta con una suspensión esta con llantas 15 estas ópticas las amo son tipo rubí traseras de 206 me encantan y creo que son las ópticas que pondría si no dejaría las originales pero creo las únicas que cambiaría serían por estas que le quedan zarpadas está bueno está lindo acá están las originales es lo que yo decía la idea es poner fotos todos de un mismo momento acá ya el auto no tiene esas ópticas estaría bueno que ponga todas las fotos de cómo se encuentran en el momento premio muy cuidado duerme en cochera funciona todo espectacular espectacular cuántos kilómetros tenía el primero 140 y este tiene 160 ojo eh puede andar continuamos tenemos un volván en gol 5 puertas en este caso power con llantas 1.6 un color gris oscuro está bueno bueno el interior acá lo vemos está inmaculado el auto está muy bueno muy bueno descripción vendo volván en gol 2008 1.6 hasta aire dirección cierre 75.000 kilómetros muy cuidado se va transferido si o si obvio nada por hacerlo digno de ver está bueno está bueno por acá abrí un casito que no tenía muchos para elegir obviamente 1.6 la versión pulse no es la versión más full la versión más full el 4K es top pulse cuál es la diferencia entre top pulse y pulse que la top pulse trae doble airbag nada más el resto es igual entre esas dos generaciones o entre esas dos versiones mejor dicho en este caso también los amigos le levantaron las cuatro tapas de llanta no las tiene foto media rara foto pedorrísima ya me parecía que era demasiado encontramos un anuncio para el orto así que lo sacamos ni lo analizamos y por último tenemos un suzuki fan 1.4 dirección y aire 2010 es este creo es de los más nuevos que vimos con 100.000 kilómetros 310.000 color rojo hermoso tres puertas me encanta una base como para meterle ahí bajarle una llantita un escapecito meterle algún que otro fierro linda base está muy bueno me gustó este fan me gustó me gustó mucho este suzuki fan dice impecable estado dirección vicente lópez cuántos 100.000 kilómetros ojo y a ver vamos a repasar nos quedó el 206 5 puertas el focus el corsita y la verdad los voy a dejar a todos los voy a dejar a todos vamos a repasarlos rápidamente el primero era el peugeot 206 1.6 xs premium 5 puertas el otro era el focus base el corsita el otro peugeot que este estaba con un par de cositas leroncito llanta bajito las ópticas traseras rubí o sea ya lo tenés con una base piola armado después tenemos este golf que a ver lo quiero ver de costado me da como que tiene una altura más baja adelante no sé por qué y el suzuki fan de cualquiera de todos estos yo los iría a ver y me quedo con el mejor así que bueno este fue el video para que veas que lo que vale un iphone el más caro te compras un auto de estos no hace falta decirlo obviamente que el que se quiere comprar ese iphone no tiene un auto 310 mil pesos quiero creer en teoría seguramente anda en auto 0 kilómetro alta gama si te necesitas para gatillarse ese iphone o te trajiste el iphone del exterior pero bueno quería hacer ese paralelismo para que veamos la locura que se piden por algunos teléfonos acá en Argentina así que bueno si te gustó el video ya sabes dónde tenés que ir tenés que ir al like te tenés que suscribir también podés hacerte miembro de la membresía que lo activé hace unas semanas nada más y también si me querés ayudar podés ir a la descripción y tenés podés cooperar con alguna tipo de donación alguna ayuda para mí que son con los mercados de mercado pago con los links de mercado pago así que bueno te mando un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima y nos vemos en el próximo